Bueno, el pasado 15 de agosto, en el programa Pariendo Sueños de la Fundación Madre de Paseo de Mayo, el Ministro de Sociedad y Técnica, Lino Barañano, afirmó que el glifosato, básicamente el principal agnotóxico que utiliza el corriente de un cultivo de soja, es básicamente inofensivo. Además, lo comparó y dijo que era casi agnotóxico para tomarse un vaso de agua potosal. Estamos ahora en la Facultad de Paseo y en este marco se va a hacer una actividad que empieza a la Cámpora de la Universidad en donde se va a discutir qué es lo que se investiga en nuestro país y va a estar presente el ministro. Con lo cual, queremos acercar a Lino Fosato de Don Monsanto para que podamos hacer la prueba y si realmente lo que él dice está convencido de lo que él dice o es simplemente un argumento para defender la información del producto, que está convencido de lo que él dice sobre que va a tener problema en tomar su pasito de esto, nosotros preferimos tomar la situación de la procesión. Ministro, le hago una consulta, más allá de una serie de planteos que usted hizo con la Comisión de Acuario, de acuerdo con el estudiante de la facultad, pero el debate es válido y está bueno que lo podamos tener. Quizás nos preguntarían, nos preguntarían a un compañero, debatir sobre una cuestión y quizás más objetiva que tiene que ver con lo siguiente. No sé si todos sabían, que produjo una entrevista el 15 de agosto, en la radio de las madres, un programa pariendo sueños, hizo declaraciones al respecto de que tiene que ver con lo que usted decía, de la matriz productiva, de la investigación, de las empresas que hacen transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, y hizo una referencia acerca de Lino Fosato, que es una cuestión que estuvo muy en discusión, o no tanto, a mi parecer, durante el conflicto de la 125, y se refirió a lo mismo, como que era casi igual de dañino que un vaso de agua. Por lo cual, antes de que le conteste, queremos hacer un experimento, digamos, en la ciencia, la evidencia manda, así que le trajimos glifosato y agua con sal. O sea, nos gustaría que usted, firmemente, no, dependiendo del planteo... ¿Podés repetir lo que yo dije en la radio, que se efectivamente refirió de eso? Inclusive había gente que ha intentado suicidarse... Bueno, a ver, yo te ruego que repitas y que cites textualmente lo que yo dije, porque usted está agiversando de declaración. Yo no dije que... A ver, no, no dije no. No, jamás dije eso, está grabado. Yo dije, es igualmente criminal pasar con el consagro que con el agua con sal. Porque tiene cosa que se fumigues, una ciudad es una actividad que debía estar penada por la ley. No asimilé de Guadalupe, dije, aún que se hago cosas que están malas. Dije, y dije, aparte, que hubo gente, que hubo gente, hubo gente que intentó suicidarse con glifosato y no lo logró. ¿Por qué es cierto que eso, cosa que es totalmente demostrado, que está probado? Lo que dicen las defensores de este tipo de política, dicen, no hay estudios hechos humanos. Lo divertido es que la mayoría de los estudios hechos en humanos, sobre la letalidad del glifosato, está hecho sobre poblaciones suicidas justamente. No, no, es por el rato. Hecho en Sri Lanka, una corte de 8000 personas que se trataron matar con glifosato por la consecuencia que genera. O sea, es más legal tomarte un vaso de lavandina y es lo mismo. Sí, sí, exactamente, pero digamos, no. Me parece que la gente es un poco feliz. No, 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 la doctrina es lo siguiente. Vamos a resumir la cuestión lo siguiente. El glifosato se usa en 100 países y está catalogado por países como Alemania, que son mucho más verdes, si querés que nosotros, como el de menor toxicidad, sin efectos nocivos, es la medida, y esto es fundamental, que se cumpla con la normativa vigente. Lo que hemos dicho siempre es que hay normativa que debe cumplir sin una responsabilidad profesional, un tipo que fumiga en la distancia menor que ha permitido que fumiga su la ciudad, debería ir preso. Está mal eso. Lo que implica que haya cosas mucho más tóxicas que les causan, lo que no trata más abajo que no necesitan los tóxicos. El nosulfante ahora está siendo prohibido, y está muy bien que se prohíba, es mucho más tóxico. Por otro lado, lo que se usa acá, no más, en las quintas, y yo mismo me intoxicaba alguna vez con la lechuga mandavada en el restaurante, son mucho más tóxicos. Lo que hay que hacer es aplicar prácticas que ya están establecidas y que son seguras. La culpa es que el glifosato, el glifosato hoy no es Monsanto, cualquiera que no es Monsanto, y Monsanto está muy interesada en demostrar que el glifosato no es bueno, no es malo porque va a venir la próxima generación, y que va a vender a un mayor precio. Entonces, no seamos tan inocentes de creer que toda la maya con el glifosato está bien intencionada. Lo que ocurre, y que van a decir que sí es un detalle importante, mirá que tienen cosas que son tanto más peligrosas que glifosato. ¿Sabes cómo esta gente huele por el uso inadecuado de antiinflamatorios? No es esta persona, ¿verdad? Entonces, déjame terminar, déjame terminar, ¿qué ponés? ¿Yo te escuché? Sí, yo te voy a ver en el eje. No, estoy diciendo que te estoy diciendo ¿Cuál es el tema del glifosato? Por buena gente con interrogatoria, buena gente con hacienda automobilística, o sea, para que nadie dice que hay que suprimir el auto, tienen que suprimir los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque todos asumimos el riesgo, porque tenemos el beneficio de eso. Hay una cantidad de cosas que asumimos, que sabemos que son malas, porque se compensan por el beneficio que percibimos. Lo que ocurre con el glifosato, cualquiera lo típico, que lo que todos percibimos es que el riesgo de padecemos todos sin beneficio o con los pocos. Entonces, por eso nos estamos dispuestos a asumir algo que a mí no beneficia. Y la idea que ellos dicen que las exportaciones de la web ecuarias no les llegan nunca, y sabemos lo difícil que es redistribuir la red extraordinaria de las... a lo cual puede ser todo lo posible poder eliminar esa ganancia que a mí me parece, aparta de que en los mejores dos casos, de un grupo reducido, que yo considero que está perjudicando al país de esa manera. Pero estamos mezclando una cuestión química o biológica como la doble de glifosato con una cuestión política. Si quieres, discutamos el modelo de producción agropecuaria y discutamos el glifosato con los toxicólogos y traigo todos los estudios de toda la fuente que quieran que han hecho que todos los países, no solo en Argentina, admitan el glifosato como algo mucho menos tóxico de lo que había antes y probablemente más tóxico de las cosas que vengan después. Porque el glifosato, al fin y al cabo, es un antibiótico. Mata bacterias y mata plantas. La resistencia al glifosato. Ahora, al final, vendrá una nueva generación de hemicidas que veremos qué toxicidad tiene. Entonces, el problema es mezclar dos cosas de origen distinto. Se pretende mezclar una cuestión de origen técnico, científico, que tiene que ver con la toxicidad de un compuesto con una cuestión de estos modelos económicos que esto también necesito discutir, pero en otros términos. Perdón, no, propongo seguir con el nombre de debate para no hacer el debate que vamos a ver el tema. No, perdón. No, perdón. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque es una falta de respeto, si no para todo el resto de la gente que está escuchando. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, le voy a preguntar a alguien. Ok, todos podemos hablar y después decimos, yo no dije eso. Gracias.